¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Aquí jugando a tu lado y te doy la bienvenida a mi canal. Y vamos a continuar con Shining Force. Como recordarán, pues Gasp nos había dejado en un combate en el cual dejó a su querido varón rojo a cargo. Y ahora pues nos toca enfrentarnos a él, de hecho acaba de moverse. El temible varón rojo. Personaje bastante interesante en esta historia, la verdad. Así que bueno, vamos a por él. Tiene un buen ejército, pero tiene ese ejército bastante disperso. Entonces, como su ejército está bastante separado, podemos aprovechar a mandarnos bastante hacia adelante, dentro de todo lo posible. Ya que el territorio, bueno, el territorio, el terreno nos las pone un poco complicadas para avanzar en este combate. Estuve entrenando bastante fuera de cámaras. Ok, Chester, no hay problema. Mientras proteja a Rick, no debería haber problema. ¡Uno! ¡Uno de daño! Nah, estoy súper chetado. ¿Sabes lo que hace falta para que a esta altura te peguen uno de daño? ¡Wow! Estoy más cheto de lo que pensaba. Bien, este simplemente lo voy a debilitar un poco. De hecho, ni... Ni me dio... ¿Cómo se dice? Ay, no me sale ahora la palabra. Ni me dio experiencia. O sea, solo me dio uno de experiencia. Bien... No, ya, tú quédate ahí. Seguimos avanzando. Movemos por aquí. Tengo un equipo bastante equilibrado. Aunque siento que es un equipo muy defensivo. Porque tengo muchos personajes que, pues, curan. Vamos allá a Rick. Es el que me falta entrenar. Y, como pueden ver, ya le cambié la clase. Ya la promocioné. Y Rick pasó a ser de clase Pegaso. Así que ahora puede volar. Creo que era una de las mejores opciones. Porque... Si no me equivoco, Chester y Eric pierden estadísticas. Pero creo que Rick o las conserva o ganaba, pues, muy levemente un par de puntitos de tendencia. Eso sí me va a hacer daño porque es un ataque especial. Me encanta la música de este juego. Atacan a Zara. Compa, Zara es como un poquito inmortal desde hace muchos capítulos. Desde One Girl Army. Cuando hice Zara contra todos ahí. Qué repartida que me tiene ese episodio. Y ahora además tengo a Karna. Y pretendo, pues, mejorar a Sheila. Y también a Fryha. Fryha, bueno, no es bueno en combate. De hecho, miren. Estos son los stats de Karna. Está potenciada en defensa y agilidad en este momento. Pero básicamente tiene una brutalidad de estadísticas. Sí. Acaba con el jinete arquero Zara. Vamos a acelerar los pasos. Oh. Hasta luego. Muy obediente. Podría haberlo dejado ahí medio vivo para que se encargue el otro. Pero, ñe. Vamos allá. Peguémosle aquí al sabueso infernal con la espada de Slade. Ahí está. Bien hecho, ratita. No, aquí puedo. Ah, no. Tengo el verdugo todavía por debilitar. Quisiera acabar con los enemigos con Rick. ¿Cuál será más peligroso? Cambiamos aquí. Supongo que el verdugo. Vamos a atacarlo. Venga, hombre. Hasta luego. Verdugo eliminado. Hey, subió de nivel. Buena subida. Subida estándar, la verdad. Con excepción de los dos puntos de agilidad. Normalmente sube como dos puntos de salud. Y... ¡Hala! Crítico. Dos de salud, dos de defensa, uno de ataque y uno de agilidad. Es como la subida estándar. Si tienes suerte, pues mejorará un poquito más. Creo que mejor aniquilo este y dejo que del otro se encargue Rick. Crítico también, pero ¿qué es esto? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! El boost ya no hace efecto. Me falta por curar a Bowie ahí. ¡Muévete, Fraya! Está algo el entorro. Lo bueno de Fraya, y la razón por la que lo tengo en el equipo, es que tiene aura 4, o sea, independientemente de en donde estés en el mapa, Fraya puede curarte. Y eso está sensacional. Y no es que te cure 18 puntos de salud. No, te cura una brutalidad. En serio, es una de las mejores habilidades de todo el juego, pero necesitas bastante magia para poder utilizarlo. Ahí está. Ahí está. Ahí está, eliminado también. Y al siguiente que baje, pues, voy a subir de nivel. Peleando y aprovechando a subir algún nivelito de paso. Luego, otra de las cosas interesantes que tiene Fraya es que tiene ataque. Y no ataque de que él da de manporros, sino ataque de que puede potenciar el ataque de un personaje. Lo cual nos viene bien, especialmente a la hora del entrenamiento. O sea, tenemos que entrenar a tal personaje. ¡Ay, pero no tiene ataque! No importa, tú ponle el anillo para que tenga más daño. Y también, ya que estamos, pues, le potencias con Fraya. De ese modo, pues, puede llegar a tener bastante ataque. Por ejemplo, en este momento Rick tiene muy poco daño. Tiene como 79 más o menos, pero tiene el anillo poderoso. Y si a eso le sumamos la potenciación de daño de Fraya, va a ser mucho más fácil entrenarlo. Así será más fácil de que elimine a los enemigos dándoles el golpe final. Y así tenga más experiencia. Tremendo trucazo, ¿eh? Tremendo protip de entrenamiento. Lo único malo de mi equipo es que es muy lento. O sea, tardo en llegar de un lugar al otro. Pero bueno. Si están todos más o menos unidos, tampoco va a ser un grave defecto como tal. Voy a ponerlo aquí para que sea un lugar seguro. No me fío, la verdad, de los enemigos. Un minotauro que se acerca por la derecha. Y esos se van a quedar más o menos en la misma posición. Cubriendo al varón rojo. Vamos por aquí. Slade tiene buen movimiento. Encárgate, Slade. ¡Bamba! Bien hecho. Oh, subió. Tres de salud, ¿eh? No está tan mal. Dos de magia. Que por cierto, Slade acaba de aprender un par de técnicas. Ahora puede lanzar Catón, que es una técnica de fuego. Y Riding, que es una técnica de electricidad. Y están muy bien, la verdad. Movemos por aquí. Nos acercamos al enemigo. Podría ayudar aquí a Slade. Ahí está. ¡Acaba con él, Eric! ¡Buen trabajo! Enemigo eliminado. ¡Bumba! Bien, Frayca. Estaría bien que te movieras. Uy. Lamentablemente, el orden en el cual me salieron los personajes. No salieron las mejores posiciones. Y los lentos terminaron del lado más lejano. Ok, eso va a hacer un poco de daño. Juego nivel 4. ¡Auch! La magia... Termina haciéndote bastantes estragos en este juego. Vamos a atacar. Lujo del caos. Toma esto. 27. No está mal, no está mal. 3 de salud. ¡Ey, bien! Buena subida de nivel. 3 de salud. 1 de ataque. 2 de defensa. No está tan mal. Ok, se la agarraron con Bowie. Menos mal que tengo mucha defensa. Creo que tiene como 90 en defensa. Ah, no. Porque eso era cuando le puse. Claro. Le quité el brazalete de defensa. ¿Y el de defensa quién se lo di? Slade quizás. No recuerdo quién le di el de defensa. Tiene 94 de defensa. Se les apaña bastante bien. Pero... Si me derriban a Bowie, termino perdiendo. Así que... ¡A curarlo! Perfecto. Perfecto. Muy bien. Buen trabajo, Sara. Ahora bajamos por aquí. Y... Chester. Creo que lo voy a poner aquí en el medio. Y atacar al obispo. ¡Ay! Se cubrió. Bueno, en algún momento tenía que fallar algún ataque. Sí, podría derribar a este primero. Sí, porque fue el ataque de Rick el que le hizo daño. Así que mejor elimino este. Y ya para Rick, si puedo, preparo otro enemigo más. Subida estándar de Geralt. Dos puntos en salud, ataque y defensa. Y uno en... En agilidad. La agilidad hace que nos toque el turno antes. Y así tengamos el primer golpe. Mejor pegarle este. Ahí está. Ya lo tenemos debilitado. Básicamente quiero bajar al obispo. Para que el obispo no esté curando. Ahí estamos. Un golpecito más parece. No tengo, qué pena. Tiene un golpecito más parece Cerbero. No. El arma. Cuerpo a cuerpo. Ahí estamos. Ten esto, obispo. ¡Hasta luego! Muy bien. Si derribo a otro enemigo, sube de nivel Rick. Voy a ir en nivel 20. Siete puntos de daño. Atacan otra vez. Qué bueno que no lanzó su hechizo. Tiene un hechizo que puede resultar muy molesto. Así que si lo podemos eliminar cuanto antes, mejor. Creo que me alcanzan los turnos sin problemas. Bueno. Tenía otros planes, pero si el Minotauro se ofrece, ¡tenga esto! Lo que le acabo de pegar, chicos. Lo que le acabo de pegar a ese. Nah, brutal. ¡Tenga! Contraataca. Que me da igual. Bien. Acabemos con él. Hasta luego, neblinoso. Eliminado. Bien. Ya nos queda poco para... Enfrentarnos al varón rojo. Ay, Fray, ya. Te tocó el peor posicionamiento posible. Podría poner a Chester por aquí para ayudar. Para que entonces Karna pudiera acercarse. Creo que va a ser mejor así. Me muevo un poquito hacia atrás. Simplemente para reposicionamiento. Que najea el level 3 que me faltaba para Bowie. Sí. Con esto vas a estar bien, Bowie. A curarse. Perfecto. 34 puntos de salud restablecidos. Y de paso sube de nivel... ¡Epa! ¡Qué linda mejora! Bueno, es a Sheila. El único problema de Sheila... Es que tiene muy baja la defensa. Así que... Sí o sí habrá que subirla a nivel 99. Claro, ella tiene... Ella tiene el anillo redentor. Que es el de defensa. Y es que si no... Se vuelve imposible. Es un cañón de cristal. Y ni siquiera. Porque tampoco es que pegue tanto. No es un personaje que tenga tanto ataque. Y encima con baja defensa. Pues es un verdadero drama. Subimos de nivel... Ok. Tres de defensa. No está mal. No está mal. Me viene muy bien, la verdad. Que suba la defensa. Porque, claro. El resto del grupo... Sí resiste los embates de los enemigos. Pero Rick es apenas... Nivel 3, 4. Mientras que el resto... Los tengo aproximadamente en nivel 15 de promedio. Voy a mover este por aquí. Le habían pegado. Pero la verdad es que a Karnan ni le afectó. Esto por aquí. Frayha. Todavía no toca curar Frayha. Esto que tienen bastante movilidad. Pueden atacar sin problemas. Y luego reunirse con el resto del grupo. Bien. Subida de nivel. Ok. Subida estándar. Bowie. Vete para allá. Ya. Tú también. Chila. Ven para aquí. Ah. Está dañado. Nah. Pero igual. Vamos a curar un poquito. Para asegurarnos. Pegaso nivel 3. Es bastante frágil aún. Tiene 63 puntos de defensa. Es muy, muy poquito. Venga. Hasta luego, sabueso. Bien. Ahora vamos a por el resto. Randolph. Randolph con 89 de salud. Es una clase que no suele tener demasiada salud. El problema aquí es el varón rojo. Y es que el varón rojo tiene una característica muy especial. Tiene una especie de espada maldita. La cual puede utilizar para eliminar a tu personaje en un solo ataque. Independientemente de la salud y defensa que tenga tu personaje. Es un hechizo. Entonces, como ese hechizo es muy poderoso. Hay que intentar acabar con él en cuanto se pueda. En cuanto el varón rojo entre en combate. Hay que ir a por él. Obviamente puedes tener suerte y que no te haga gran cosa. Pero aún así. Mejor prevenir que lamentar. Voy a tirar aquí un empuje. Por Rick, básicamente. ¿Cuánta defensa? 34 de defensa para Geralt. Pero apenas 23 adicionales para Rick. Uh, Randolph. 38 puntos de defensa adicional. Evidentemente tantos puntos ya no me hace efecto. Pero en Rick, mira. Con potenciación y todo. 86 nada más. Es muy, muy poquito. Acabemos con este. Antes de que causen más problemas. Empieza el juego ofensivo, chicos. Wow, parece que no. Pero este combate toma tiempo. Al menos para hacerlo de una manera apropiada. Y Freja sigue sin llegar. Y si fuesen dos turnos con Freja me curo enseguida. O con Karna. También personaje súper valioso. Vamos por aquí. No me voy a acercar demasiado con Rick. Recordemos que es el personaje más frágil que tengo. Ya que no tiene tantos niveles. Ok, viene a por Slade. Que suele ser un cañón de cristal. Pues mira. 8 puntos de salud. Que me arrebata ese enemigo. No me ha hecho ni cosquillas. Que empiece el juego ofensivo, dije. Toma. Si no llego a darle un puñetazo. Le pego con Ráfaga. 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 Ráfaga tu amor. Me enamoré. Toma. Ahí está. Perfecto. Enemigo derribado. Siguiente. Bien. Ya le toca a Eric. Turno de Slade. Estoy un poquito en dudas yo sobre si atacar. Pero venga. Cualquier cosa tira una cura con Frya. Que no ha hecho nada en todo el encuentro. Ahí está. Y ahora verán el poder de Aura 4. Por 20 puntos de magia. Es bastante la verdad. Pero con la cantidad de salud que tiene. Puede tirarlo unas 5 veces. Y eso te cambia totalmente la partida. Y ahí curamos a todos nuestros personajes. Independientemente en donde se encuentren. Y el daño que les hayan hecho. Brutal. En un turno te curas todo lo que te hayan dañado. Evidentemente no es que vaya a revivir un aliado. Pero. Pues si justo estaban por derrotarte a un personaje. Con Frya y su Aura 4. Pues lo recuperas enseguida. Bien vamos allá. Preparémonos. Tenemos que atacar si o si como sea. Vamos allá. Y es que igual. Por mucho que potencie la defensa. No va a cambiar el resultado del ataque especial del barón rojo. Así que vamos a acercarnos. Uno por aquí. Bien voy a atacar con cautela. Raijin. Vamos allá. Raijin nivel 2. Tenga 27 para él. 26 para su amigo. Y para su compa 25. Ok. Ok. No nos andamos con tonterías. Ahora estamos usando todo lo que tenemos. Por fortuna el ataque que utiliza no es en área. Porque si no. Ya es en plan despídete. Me estoy exponiendo demasiado si muevo a Rick por aquí me parece. Ay que desgracia. Quería acabar con ese bishop. Oh. Vino directo a por slave. Uy 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 uy. Creo que es ataque normal eh. Uy lo que pasa es que. Ah. Toma contraataque. Tres puntos de salud. Otra vez le tocó. Ok. Necesito que le toque a Freya. O a Karna. Ok. Lo está curando. Curó a sus compas. Es una mala cura porque podía haber curado a los tres. Solo tenía que tirar esa cura sobre el brujo. Pero sin embargo lo tiró sobre el varón. Error ahí de. De la inteligencia artificial. Voy a curar ahora. Con Karna. Ya lo vimos con Freya. Le toca a Karna. ¿Por qué tiro la cura cuatro? Si casi nadie está dañado. Por eso. Por slave. 58 puntos de salud. Que le restablecimos a distancia. Y si le llegaban a atacar otra vez con un fuego cuatro. Y alguna cosita. Podían llegar a acabar con él. Y no quiero eso. Así que. Excelente trabajo. Y excelente subida de nivel. Solo le faltó un puntito más en la defensa. Creo que el ataque común haría más daño. Pero... Sí, venga. Vamos ahí. ¡Tenga eso! Golpe crítico. 64 de salud. ¡Olé! Esquivado. Bien, pero no llego. No llego. Está tan emboscado todo esto. Tanto bosque. Que no me deja llegar a tiempo. ¡Tenga! Obispo. Eliminado. Muy bien. Subida estándar también de Jeroz. ¡Pumba! Vamos para allá. Nos acercamos todo lo que podamos. No, no llego por uno. No llego por uno. Pi, pi, pi. A ver qué pasa. Ataque normal. Perfecto. Que no utilice su ataque especial. Porque ahí estoy frito. Ok, se me escapa un poco el brujo. Ahora sí podría llegar a atacar. Vamos allá. Atacamos al varón rojo. Si le hago suficiente daño. Me parece que no es suficiente para eliminarlo con el Raijin, ¿no? Ok, ataque normal me parece. Sí. El ataque normal, la verdad es que a este punto ya parece irrisible. Porque no es que me haga tanto daño. Estamos hablando de que Slade normalmente es un cañón de cristal. Ok, creo que puedo acabar con él. Si le acierto, creo que lo elimino. Vamos a por él. ¡Suuu! Toma, 79. Creo que si le pegaba 79 dos veces seguidas, lo eliminaba. Pero en dos turnos, o sea. Señor Astral, él está llorando. ¿Por qué tendría que llorar? Tengo la impresión de que ya he visto ese estilo de combate antes. Veamos su cara. Astral le quita la máscara. ¡Eh! ¡Es Limón! ¡Déjame verle! ¡Pobre Limón! ¡Guau! ¡Está vivo! ¡Limón! ¡Limón! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? Oh, señor Astral, he tenido una horrible pesadilla. Mi cuerpo estaba controlado por alguien, y yo mataba mucha... No era un sueño. No era un sueño. ¿Cómo? Has sido controlado por un demonio. Y él te ha hecho matar a cada una de las personas que veías. Has recuperado la conciencia cuando hemos derrotado a los demonios. No puedo creerlo. Soy Limón. Soy... ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo expiar mis pecados? Señor Astral, dígamelo. No ha sido tu culpa. No podemos culparte. Todo ha sido culpa de los demonios. Pero... Debo morir por mis pecados. Será mi castigo. Tengo que morir. Pobre Limón. Señora Astral, Limón se ha ido. ¿Dejará que se suicide? Limón ahora es un vampiro inmortal. No puede morir fácilmente. Estoy seguro de que lo volveremos a ver. Bowie, vámonos. Ay, qué pancho Limón, eh. Ahí no enfrentar lo que sucedió. Ayudar. Eso es para perdedores, dice Limón. Oigan, nunca he ido por aquí. Como para expiar un poco. ¿Habrá algún objeto? Aquí era donde estábamos encerrados. Ahí era donde estábamos encerrados. Cuando estábamos aquí en el reino de Galam. Tremendo déjà vu. Bien. Tremendo bueno. Déjà vu no... Nostalgia, ¿sabes? Bien. Creo que no necesito un inventario. Ni nada por el estilo en este momento. Aquí está la caravana. Por si quieren cambiar a sus personajes. Yo por el momento voy a continuar así. A lo sumo podría cambiar a... A Rick. Por otro personaje. En el caso de que no llegara a subir muy bien. Pero como pueden ver, miren las estadísticas que tenemos. Más de 100 puntos de salud y de ataque con Bowie. 72 de magia. Esto no es normal, chicos. No es normal que tengan estas subidas de magia y demás. Pero bueno. 94 de defensa. Una bestialidad. Y mira a Sara. Solo sabemos su agilidad. 90. Chester con 91 de defensa. También es un sueño. Y esto todo con el ROM que tengo. O sea, es simplemente de pues... Intentar tener la mejor subida posible. 87 de salud con ya. Es muy bueno. Slay con 97 de defensa. Es una alucinación. Nunca en la vida lo vi con tanta defensa. Siempre fue cañón de cristal. Mucho ataque. Mucho de... Le pego dos golpes a un enemigo y lo derroto. Pero me pegan dos golpes y me caigo. Geralt está muy bien, sinceramente. Rick. Ya veremos. Si tiene buenas subidas, podría estar interesante. A ver. Si lo ponemos 20 niveles más a nivel 23. Tendríamos un Rick con... Quizás 123 de salud. 102 de ataque. Está bien, la verdad. No está tan mal. Defensa. Podría llegar a la defensa. A 103. A nivel 23. No está mal. Puede ser. Puede ser un personaje útil. Eric. No estoy del todo convencido. Pero con la salud que tiene. Y de ataque va decente. Karna ya se nos fue a niveles estratosféricos. Karna ya no sabemos. Ya abrimos sus estadísticas y no sabemos nada. Solo sabemos su nivel, su experiencia y su destreza. No sabemos nada más. Quizás debería quitarle el anillo rápido y ponérselo otro. Randolph. Bien de defensa. Ah, no. Sí, bien de defensa. Bien de salud para ser un guerrero. No suelen tener mucha salud los gladiadores. Fraya. Le falta un poco más de entrenamiento. Le falta defensa sobre todo. Si tuviera más defensa. Fraya estaría muy bien. Y más. Más magia. De Fraya me interesan dos estadísticas. Tres estadísticas. Magia. La primera. La que más me interesa. Defensa. Y salud. No me interesa ni que pegue ni que se mueva ni nada. Con que lo pueda tirar. Y Sheila. Bueno. Sheila no me convence del todo. Porque es un cañón de cristal. Y no pega mucho. O sea, no llega a nivel cañón de cristal. Pero es un personaje muy útil. Tiene empuje 2. Que es súper útil. Cura 4. No está mal. Pero está ahí también en un veremos. ¿Sabes? Pero bueno. Continuemos con la historia. Bowie. También ha derrotado al varón rojo. Es lo que quieres decirme, Gasp. Ah, sí, majestad. Se lo ruego. Perdóneme. Una vez más mis súbditos me han fallado. ¿Tan débiles son mis guerreros? Sí. Quiero decir, son muy fuertes. Pero Bowie y su grupo son más inteligentes. No quiero más excusas. Te daré una última oportunidad. Mata a Bowie esta vez. O seré yo quien te mate. Ah, de acuerdo, majestad. Esta vez mataré a Bowie. Se lo juro por mi vida. Trae de regreso la joya de la oscuridad. Sí, majestad. Y ahí se fue. Ok, parece que vamos a enfrentarnos a Gasp. De una vez por todas va a dejar de huir. Tenías razón, Odish. Por supuesto. No puedo confiar más en Gasp. Si falla, serás tú quien se ocupe de Bowie. ¿Quiere que lo mate? Es probable que ahora sea más fuerte. Suena muy interesante. Yo me encargo. Si sobrevive contra Gasp, se enfrentará conmigo en su última batalla. Ok, ¿ya nos preparan otro enemigo más todavía? Por si Gasp cae, ¿sabes? Sí que nos quieren parar a como dé lugar. ¡Alto! Al fin habéis llegado. Fue un grave error, subestimaros. Pero se acabó el juego. No os dejaré avanzar. Aunque me cueste la vida. ¿Qué? Se ha puesto serio. Parece que nos considera unos dignos adversarios. Bowie, presta atención. No debemos subestimar sus poderes. Tienes razón, Astral. Seon ya no confía en mí por vuestra culpa. Esta es mi última oportunidad. No podré presentarme ante él si no es con vuestra cabeza. Y aquí tenemos un serio combate contra Gasp. Que será para el próximo episodio. Oh, enemigos nuevos. Cíclope, no sabemos su daño. Al igual que el del dragón blanco. Y Gasp, tampoco sabemos su daño. Pero si podemos, pues, aproximar sus puntos de vida y de maná. Y tiene mucha magia. Usa hielo 4. Pero teniendo en cuenta que, pues, esta clase de súbditos suelen tener dos turnos en solo uno. Pues, evidentemente, no va a ser tan sencillo acabar con él. ¿Cuántos enemigos son en total? Son muy pocos, la verdad. Son 11. 11 enemigos. Y nosotros somos 12 personajes. Tenemos toda la ventaja numérica en esta ocasión. Pero como decía, eso será para un próximo vídeo. Ya que este se me ha extendido bastante. Porque el combate era muy largo. Muchas gracias, mis azulines, por llegar hasta aquí. Si les ha gustado este vídeo, no se olviden de dejar su me gusta. También, si pueden, compartan este vídeo en las redes sociales. Para que cada día seamos más disfrutando de estos maravillosos juegos. Y, si todavía no te has suscrito, suscríbete. Que después de todo, es gratis. Y no te olvides de darle a la campanita. Pues, para que te notifique cada vez que subimos un vídeo. Me ha tomado mucho, pues, preparar para este vídeo. Por eso la demora con la serie. Y, disculpen que en la última semana no es su vídeo vídeo aquí en el canal de YouTube. Si gustan jugar, pues, conmigo. Ya saben, nos vemos en los directos del canal que hacemos de lunes a sábados. ¡Wow! Me encanta cómo está dibujado ese dragón. ¡Qué lindo apartado artístico! Se me escapó, eso no estaba pensado. Ya no me acordaba de ese dragón. Y, pues, aquí termina el vídeo de hoy. Gracias por todo, mis azulines. Nos vemos en muy poco tiempo. Supongo que hoy haré directo en el canal secundario, igual que ayer. Al momento de grabar esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Así que, gente. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Hasta la próxima!